Muy buena tarde, reciban un cordial saludo desde Bolivia. En esta oportunidad me siento muy satisfecha de participar en esta décima segunda edición del CUISTI 2022 y presentaré la ponencia sobre las defensorías de la mujer y prevención de la violencia conyugal en Sucre Bolivia. Las investigadoras son Andrea Gutiérrez García, docente de la Universidad de La Rioja, España, y mi persona Ivón Choquearando, docente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Para abordar la problemática de la violencia conyugal es necesario partir de ciertos antecedentes, por ejemplo, indicar que la violencia de género contra la mujer surge del poder y el control que otorga al hombre el sistema patriarcal. En las familias que tienen esta estructura se tiende a naturalizar la violencia y la mujer generalmente asume un rol de subordinación. Por lo tanto, la violencia que vive en su generalidad tiende a silenciarse dentro del hogar y salen generalmente a la luz pública los hechos de violencias más atroces y visibles como el feminicidio. Los datos estadísticos que presenta la Organización de las Naciones Unidas en el 2020 es que indica que 243 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual o violencia física. En Bolivia la realidad no es diferente. En el primer trimestre de esta presente gestión se han tenido un total de 11.963 denuncias de violencia dentro del hogar y además también se ha tenido el reporte de 31 feminicidios en este primer trimestre. Estos datos nos llaman a la reflexión y a preguntar y cuestionar qué es lo que está pasando, cómo es que las instituciones están coadyuvando en la prevención de la violencia. Para ello haremos referencia a la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley 348 que se encuentra en plena vigencia en nuestro país a partir del 2013. Esta ley también dentro de sus básicamente atribuciones organiza el funcionamiento de las Defensorías de la Mujer, que serían los servicios legales integrales municipales, más conocidos como SLIM y las ONGs y fundaciones que trabajan en este cometido. Las Defensorías de la Mujer se constituyen en la primera puerta de acceso a las mujeres a un sistema de justicia. Por lo tanto prestan servicios de tipo psicológico, legales y sociales de carácter gratuito y promueven la prevención, la sensibilización, la atención propiamente dicho y la protección de la mujer. Los objetivos de la investigación estuvieron realizados fundamentalmente para caracterizar los servicios que prestan las Defensorías de la Mujer y reflexionar sobre los mecanismos de prevención y atención y protección que efectúan para contribuir a la prevención de la violencia de género en la pareja en el municipio de Sucre, Bolivia. Los objetivos específicos planteados fueron el de analizar los servicios que opinan estas Defensorías, identificar las características de las mujeres que acuden a estos servicios y describir las características de los profesionales y de su puesto de trabajo. El diseño metodológico fue una investigación de tipo cualitativa. El enfoque que guió la investigación fue fenomenológico. Los métodos teóricos que se utilizaron, entre ellos fueron el de análisis y síntesis, indeductivo-inductivo. Los métodos empíricos o prácticos que se utilizaron fue la entrevista, los relatos de vida y el análisis de contenido. La identificación de los informantes clave estuvo constituido por 21 profesionales de trabajo social, psicología y abogacía. Se tuvo mayor participación de mujeres, 18 mujeres y tres varones. En la institución pública participaron un total de 14 funcionarios y funcionarias y en la institución privada, siete funcionarios. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Los resultados de la investigación se centran en categorías principales y subcategorías que emergieron a partir de los discursos que brindaron los y las informantes claves. Dentro de los servicios que, perdón, dentro de las categorías principales tenemos los servicios que brindan las defensorías. Estas se organizaron en las siguientes subcategorías, que son promotores de denuncia, que desarrollan procesos de orientación, terapias, acompañamiento, talleres educativos y seguimiento de casos. Las características de la población beneficiaria nos indican que son mujeres que viven en situación de pobreza, que es un grado de instrucción básica, dependencia económica, entre otros. Los motivos de denuncia son generalmente nos indican episodios constantes de violencia, porque cumplieron con su rol materno, porque tienen el convencimiento de que su pareja no va a cambiar. Y dentro de otra categoría principal son los servicios que solicitan y están relacionados fundamentalmente a la orientación, a la protección, al compromiso de cambio, terapias para su pareja y la denuncia. También otra categoría nos habla de las habilidades técnicas y humanas de profesional, que hace referencia a la formación de estos, la capacitación y sensibilización, el personal ético y las habilidades humanas. Dentro de las condiciones de trabajo emergieron las siguientes subcategorías, el número reducido de personal, escasa capacitación y actualización también del mismo personal y limitados recursos materiales y financieros con los que cuentan para el desarrollo de su trabajo. A continuación vamos a dar a conocer algunos de los relatos que vertieron los informantes clave. Tenemos las características de las mujeres, nos dicen que son mujeres que han sido criadas generalmente en ciclos de violencia, ellas han visto maltratar a la mamá por parte del papá y empezaron a ver totalmente este tipo de hechos. Una abogada de una institución privada nos dice, entre los motivos de denuncias es que algunas mujeres toman la decisión de separarse porque sus hijos ya son mayores, profesionales, dicen mi hijo ya es grande, ya no necesita más de mí. Una profesional en psicología de una institución pública nos dice que los servicios que las mujeres que generalmente solicitan es que se les dé protección, que se les escuche, entienda y crea y que en su generalidad no quieren que sea un proceso para su pareja y menos aún que entren a la cárcel. Los relatos también tienen que ver con las habilidades técnicas, nos dicen que las universidades tendrían que desarrollar un poco más de práctica y no centrarse únicamente en la teoría. Referente a las habilidades humanas nos dice una trabajadora social de una institución pública que hay que mantener buenas relaciones humanas con las usuarias porque muchas veces hay denuncias de maltrato contra sus colegas. La inestabilidad laboral nos dice una psicóloga de una institución pública que es una consultoria lineal que las contrata por un año. Las autoridades indicaron que habrá contrataciones por mayor tiempo y esperan que así sea. También referente al número reducido de personal nos dicen que hay distritos que son grandes y que necesitan un equipo más grande. En la capacitación nos dicen que es escasa, que no basta con ser profesional de diferentes áreas, sino que si no estás capacitado no puedes hacer un trabajo eficiente. También nos dicen respecto a los recursos que estos son limitados porque se han acortado el presupuesto fundamentalmente para los talleres y que en vez de aumentar el presupuesto está reduciendo. Cuáles son las conclusiones de este estudio, ¿no? Dentro de las conclusiones, las defensorías situan su foco de labor fundamentalmente en la denuncia y sobre todo las instituciones públicas desarrollan de forma esporádica las actividades educativas de prevención, las terapias para agresores y víctimas de violencia porque indican que no tienen el tiempo suficiente para poder desarrollar estas acciones. Lo contrario sucede en las instituciones privadas que sí, además de desarrollar la labor de promoción de denuncia, desarrollan actividades como las preventivas y también de terapias. Las características de las usuarias en su generalidad a ambas instituciones privadas y públicas acuden mujeres migrantes, mujeres que viven en condición de pobreza, dependientes efectivamente y económicamente de su pareja y con historias previas de violencia, ¿no? Y que además solicitan el servicio de orientación y reflexión para que su pareja cambie de actitud. Respecto a las características, los profesionales en la mayoría no han sido capacitados en el abordaje integral de la violencia y por lo tanto realmente se debe de fortalecer estas habilidades. En cuanto se refiere a las condiciones de trabajo, una gran parte de los funcionarios, sobre todo en las instituciones públicas, son consultores en línea, por lo tanto su contrato de trabajo es menor a un año. Toda esta situación está llevando a que se perpetúe la violencia contra la mujer, a que se fomente la cultura de inequidad entre las personas y por lo tanto también está contribuyendo a que más mujeres mueran por ser víctimas de violencia. Por lo tanto es vital que a través de estos espacios se reflexione de que el Estado, las instituciones y la sociedad civil asuman un papel protagónico para la reducción de la violencia y trabajar sobre todo en el empoderamiento de las mujeres para contribuir a una cultura de paz. Muchas gracias por el espacio, que será hasta otra oportunidad.